La sociedad civil hace un llamado a los representantes de los partidos políticos que piensen más en Honduras y no en sus intereses personales al momento de iniciar el diálogo que está programado para hoy a las 3 de la tarde. No hay excusa que valga por parte de los nacionalistas, no hay excusa que valga por parte de los miembros del Partido Libre o de Salvador Nasralla para no sentarse alrededor de una mesa a construir aquellos grandes acuerdos que permitan solucionar los grandes problemas que afectan al país. Yo creo que es decepcionante que hagan perder tanto tiempo a la cooperación internacional.